Nancy es al mismo tiempo el primer concurso que hago, solo digamos entre comillas, o sea es un concurso donde yo lo hago en el campo y el equipo que va a trabajar conmigo está cada uno con su máquina cibernética en su casa. Entonces me propuse desde un principio guardar todo lo que en ese momento me inspiraba el concurso como dibujo como preocupación y decidí hacerlo sobre papel, no sobre calco para no tener que borrar, el resultado sea directo. Bueno yo sabía que me había presentado un concurso para hacer un centro universitario, entonces qué cosa es una sala, qué cosa es una aula con una nueva tecnología, el hecho de que ya todos los estudiantes llegan con un laptop a la sala de curso, que el profesor explica millones de cosas con 3D y toda una serie de manipulaciones tecnológicas hacen que la sala de clase ya no es la misma, entonces los dibujos son alrededor de eso, o el hecho de imaginar la posibilidad que este centro universitario sea vertical. Llega el programa, entonces pasamos a las 16 páginas que están numeroteadas de 1 a 16, donde yo mismo quería saber cómo avanzo en un proyecto, leo el programa y aparece indiscutiblemente mi forma de trabajo. O sea, para poder tener la libertad de trabajar la arquitectura, primero tengo que conformarme a las partes más repetitivas del programa para saber cuál puede ser la incidencia de estos elementos en la forma del edificio. Entonces, la preocupación es alrededor de qué cosa es un laboratorio, qué cosa es una sala de búsqueda, qué cosa es un trabajo solitario, qué cosa es un trabajo en grupo, cuáles son las dimensiones, entonces comienza a haber una progresión que está entre la dimensión básica y la forma del edificio. Los dibujos siguientes son un edificio donde lo que indica el edificio es que son una serie de unidades de gente individual, unas al costado de las otras. Esto da un cierto edificio, cuál es la relación de este edificio con su espacio inmediato, que tiene que ser verde, que este edificio flota, que este edificio se apoya en el suelo, ese tipo de preguntas. Después llega ya el análisis directo, programa por programa, porque es un centro universitario con varios programas. Cada programa tiene su hoja, cada programa tiene su definición, cómo decir, cómo explicar, su definición funcional, formal, independiente, como si hubiese un sistema de relación, un sistema de comunicación entre ellos, a encontrar más tarde. O sea, primero, tener una idea más o menos de cada programa y cuál podría ser su impacto en el terreno. Y ahí, muy rápidamente, me doy cuenta que lo que comienza a ser más importante como preocupación es la unidad de la obra. Entonces, para que haya unidad de obra, hay que haber un elemento común a todos. Entonces, se piensa en las circulaciones, en los mobiliarios urbanos, en crear unos ciertos nudos, nudos que van a tener este ascensor, escalera mecánica, y mobiliario que informa, mobiliario que contesta preguntas, mobiliario que informa que apretando un botón se puede acceder a una serie de informaciones. O sea, cómo la tecnología puede irrumpir en los espacios de circulación para que esta tecnología aparezca más tarde como el elemento de unión, un poco copiando la incidencia del metro de París en la ciudad de París. Cada vez que aparece una cabeza de metro, una estación, sabemos que estamos en París. Después el programa se transforma en dos tipos de identificación de su superficie, o sea, representando las superficies por unidades cuadradas. Pero en este caso, visto que había un terreno y una complejidad muy grande, es el metro lineal de fachada, considerando que ya conocemos más o menos cuáles son las profundidades de una sala de clase, o las profundidades de un laboratorio, o las profundidades de un elemento de búsqueda, el lineal de fachada aparece como un elemento importante. Llega un momento en que ingresa el programa del Centro de Arte, en que súbitamente me doy cuenta que ya, poco a poco, en los dibujos precedentes, ya estaba dándole una cierta prioridad a una formalización pictórica. O sea, cómo hacer un edificio que no dependa de su sistema de iluminación como elemento dador de forma. Entonces, vamos a hacer un centro de arte en que las salas de clase no se apoyan las unas con las otras, sino que dejan espacios libres que van a servir como elemento de iluminación para la sala inferior. Esto da una forma que va, poco a poco, a ser la forma que va a influenciar la forma general del resultado. Una vez que se terminan los dibujos sobre papel, ya aparece la transmisión por scan, se escanean todos estos documentos, todos estos documentos van a producir una base de computer, esa base de computer va a servirme para recomenzar a trabajar, pero esta vez ya todo con dimensión, o sea, que hasta acá hay muchas cosas que son casi a la mano libre. La mano libre desaparece para dar sitio a la cosa dibujada y en eso ya se parece mucho a mi forma de trabajo. O sea, que ya es simplemente un va y bien entre la gente que está traspasando todas estas informaciones a la máquina y eso hasta el final, en el que el último dibujo ya es hasta la forma de hacer la perspectiva. Las perspectivas han sido dibujadas por mí antes y pasadas a la máquina después. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.